Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Tiene una carita tan graciosa, así como si te estuvieras viendo ¿Puedes llevarlo a secuna? Sí, claro, claro Me encanta este osito ¿Qué? ¿Se pasa algo? ¿No vas a llevar al bebé? Sí, ven, ven Ven, ven, chico Espero que Danielito duerma de corrido toda la noche Igual que yo estoy hecha polvo, todo el día me la pasé viendo clientes a domicilio ¿Me perdonas si no te preparo de cenar? Es que de veras estoy muerta Sí, no, no te preocupes, más tarde me como una fruta y con eso está bien, ¿no? Ven No puede haberse dado cuenta de que la cámara está ahí Tranquilo, Daniel, tranquilo ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar a que me ames? Verónica Ven, por favor No puedo creer que te hayas olvidado de tantas noches que estuvimos juntos Han pasado demasiadas cosas Pero nosotros seguimos siendo los mismos Deja que tu cuerpo lo recuerde por ti No puedo creer que te hayas olvidado de tantas noches que se han 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 olvidado de No lo tengas. Verónica, eh, nosotros ya no... No me importa rogarte, aplicarte un poco de cariño. Te amo tanto, que he perdido totalmente la vergüenza. Verónica, ten, ten un poco de... ¿Dignidad? ¿Orgullo? Puras palabras vacías y huecas de miedo. Te amo, te amo, te amo tanto. V has nos fijas de lo que enzeko a la cárto. Te amo tanto. Tus... No lo vayas, te amo tanto. Te amo tanto, Diga Verónica, yo no ¿Que no me amas? No se, me lo has gritado mil veces Pero no te pido tanto Solo tomame y hazme tuya como antes, Daniel Ya, 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 Verónica, por favor Por favor Entonces vete Entiende que yo... No, no, no me des explicaciones y vete No es lo que tanto quieres, librarte de mí Tampoco te pongas así Vete, por favor, vete Verónica, ¿por qué no hablamos? No, porque no hay nada de que hablar Yo no te obligué a nada Ni tú respondiste a mis besos ¿Por qué me tratas como a una... ¿Qué crees que soy? ¿No me escuchaste? Vete ¿Qué estás esperando? Es lo que provocas por forzar las cosas ¿Qué vas a decirme ahora? ¿Que te forcé? ¿Que te obligué? Me provocaste, no... No soy de piedra No, claro que no Eres como todos los hombres Tomas lo que se te ofrece Y después te haces el arrepentido Ser ridículo, por favor No, claro que no Gustavo, soy yo Necesito hablar contigo Felicidades, Rocío Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Su mamá está aquí con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué buscas? Felicidades, Rocío Estoy seguro que este es solo el inicio de tu éxito Llegarás tan lejos que ojalá pueda alcanzarte Te admiro y te amo, Rocío Ah, son novios ¿Novios? ¿Quiénes son novios? Díganos, señor ¿Qué comentarios tiene sobre los elogios del diseñador Héctor Terrones hacia su novia? ¿Cuáles son sus comentarios acerca de su novia? ¿Del éxito que ha tenido esta noche? No es arrogancia No es arrogancia Pero desde mi punto de vista El éxito de Rocío Era de esperarse Es la consecuencia lógica de su esfuerzo De su capacidad El talento de Rocío viene de herencia Su madre fue una excelente costudera Yo tuve el placer de conocerla Y estoy seguro que donde esté Se siente orgullosa de su hija Porque es un ejemplo para los diseñadores jóvenes Y para los que no lo son tanto Pero que no han tenido la oportunidad de demostrar lo que valen A ellos les aconsejo que sean como Rocío Que no se den por vencidos Porque los sueños no son tan inalcanzables como parecen Muchas gracias por sus declaraciones Gracias ¿Me permite tomarles una foto? Ah, sí, cómo no Otra, otra, por favor Gracias